buenas hoy os traigo un vídeo muy interesante y sobre todo que va a servir mucho para todos aquellos que os dedicáis a la investigación bien de forma profesional o bien como hobby es un vídeo bastante más práctico en el que vosotros vais a poder interactuar y aprender algo nuevo vais a necesitar lápiz papel y una calculadora a la hora de un investigador presentarse a un documento ya sea escrito en piedra en piel en papel en tela en arcilla donde sea se enfrenta a dos problemas grandes lo primero es la paleografía la paleografía es la ciencia que se dedica a transcribir los documentos que están escritos en lenguas muertas hasta las lenguas que tenemos hoy en día me estoy planteando incluso hacer haceros para hacer para vosotros en el canal un curso de paleografía para que aprendáis a leer jeroglíficos egipcios arameo antiguo latín griego clásico en fin y otra cosa otro de los problemas que se plantea el investigador es la fecha por si no lo sabéis que los investigadores sí que lo saben hasta mil no recuerdo bien pero hasta el siglo 16 no se empieza a computar las fechas y a poner las fechas como las que son hoy en día anteriormente durante toda la historia de la humanidad se utilizó creo que fueron 23 formas de data los documentos con lo cual si vamos a investigar un documento anterior al siglo 16 tenemos que hacer el cómputo de fecha porque si te pone por ejemplo el documento que fue fechado el 3 de abril realmente fue el 3 de abril para ese cómputo que se utilizaba en ese momento pero hay que pasarlo al cómputo nuestro porque el 3 de abril realmente no fue el 3 de abril teniendo esto claro y también hay que tener en cuenta de que determinados documentos en los que la fecha no aparece en sí no aparece ni tanto numérica ni como ni escrita pero ahí habría que tirar de conocimiento histórico para poder fechar el documento pero todo esto os lo voy a explicar a lo largo del vídeo es un vídeo un poquito más complejo que los que he hecho hasta ahora pero bueno sin duda para todos aquellos que están investigando o que queréis investigar o incluso los que estáis estudiando historia o paleografía o documentación o archivística os va a venir muy bien así que vamos a comenzar lo primero que hay que decir es que la fecha no siempre viene numérica pero existe una fórmula dentro del documento que nos ayuda a averiguar que a continuación viene escrita la fecha en el documento esas fórmulas pueden ser factum facta datum data de fecha o dada también hay que tener en cuenta de que hay documentos en que la fecha viene incompleta y para poder fecharla con exactitud debemos tirar de conocimiento histórico por ejemplo la fecha puede que sea a 25 días en el año 4 del rey alfonso primero tendríamos que tirar de bibliografía averiguar en qué año se coronó alfonso primero que en este caso sería en el 28 de septiembre de 1104 lo que indica que el cómputo de fecha del documento es 28 de septiembre más 25 días que aparecen en el documento lo que supone que estaríamos entonces en el 23 de octubre y en cuanto al año si fue coronado en 1104 y el documento dice que está en cuatro años de su reinado estaría fechado el documento en el año 1108 con lo cual la fecha exacta del documento sería el 23 de octubre de 1108 pero esto no es lo normal casi siempre nos encontraremos con documentos perfectamente fechados sólo que esa fecha hay que hacer el cómputo hasta la actualidad para saber realmente en qué fecha se realizó el documento así que relájate para el vídeo cuántas veces creas necesario y hasta que no entiendas cada cómputo o paso quedemos no continúes al siguiente créeme esto te servirá para tus investigaciones comenzamos cómo vivían las fechas o la cronología en la antigua roma los romanos tenían su particular modo de establecer las horas del día hay que tener en cuenta que aún el tiempo tal y como lo conocemos hoy no estaba inventado así que se guiaban por el sol y las estrellas para averiguar en qué momento del día estaban de tal manera que tenemos la mañana el mediodía la puesta de sol el crepúsculo la medianoche y el amanecer una vez establecidas las horas en la antigua roma vamos a ver cómo hacían para averiguar y llevar el control de los días y aquí nos hará falta papel y lápiz además de una calculadora ya que tendrás que hacer unos pequeños apuntes y aplicar una serie de fórmulas había dos formas de averiguar el día la primera y más complicada es la del calendario romano en el imperio romano los días de un mes podían ser calendas nonas oídos seguro que te suena alguna de estas ningún día se escapaba esta denominación hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales uno el primer día de cada mes se denomina siempre calendas siempre número 2 el quinto día de los meses de enero febrero abril junio agosto septiembre noviembre y diciembre o el séptimo día de los meses marzo mayo julio y octubre se les llamó nonas y tres al día número 13 de los meses de enero febrero abril junio agosto septiembre noviembre y diciembre o el día número 15 de los meses de marzo mayo julio y octubre se les denominó idus si te fijas en los puntos 2 y 3 los meses se repiten y se dividen en dos bloques unos es los días 5 o 7 y otros se los días 13 y 15 la diferencia es que dependiendo el día y el mes nos encontraremos con que son nonas o con que son idus es importante que entiendas esta clasificación para poder realizar el cómputo ahora para poder realizar el cómputo de la fecha del documento que tenemos que tener en cuenta hay tres fórmulas matemáticas una para las calendas otra para las monas y otras para los idus la primera fórmula y para adivinar las calendas es la siguiente número de días del mes anterior al citado al documento más 2 menos el número de calendas del documento después lo vamos a ver con ejemplos para adivinar las nonas es 5 o 7 dependiendo el día que del documento y mirando nuestros apuntes más 1 menos el número de nonas del documento y para los idus el 13 o el 15 dependiendo del día en que te dé más 1 menos el número de idus del documento vamos a realizar un ejemplo por cada caso imaginemos que el documento nos da la fecha de 18 calendas de enero la fórmula sería la siguiente las calendas si recuerdas era el número de días del mes anterior más 2 menos el número de calendas del documento con lo cual la fórmula sería 31 más 2 menos 18 igual a 15 el 15 de diciembre lo que indica que aunque el documento esté fechado a 18 de enero según nuestro calendario ocurrió el 15 de diciembre el año el número 31 lo hemos sacado porque si te fijas había que contar el número de días del mes anterior como el mes del documento es enero y te pide el número de días que tiene el mes anterior el mes anterior es diciembre y diciembre tiene 31 días lo siguiente ya es ya es continuar con con la fórmula el más 2 y el menos 18 porque 18 es el número de calendas que nos estaba dando el problema vamos ahora con las nonas imaginaos que el documento pone cuatro nonas de enero lo primero que tenemos que hacer es en nuestros apuntes identificar el mes de enero que si lo vemos enero se encuentra dentro de las nonas pero también de los idus pero casualmente los idus comienzan el día 13 de enero así que en este caso estaríamos en las nonas porque tenemos un 4 ahora con la fórmula lo entenderás mejor con lo cual cuatro nonas de enero es igual a 5 porque estamos en el mes de enero si nos hubiese dicho por ejemplo marzo tendríamos que poner un 7 más 1 menos 4 que es el número de nonas del documento y es igual a 2 de enero con lo cual si el documento ponía que estaban en las cuatro nonas de enero realmente estaban en el día 2 de enero vamos con el último los idus imaginaos que nuestro documento pone 8 idus de marzo pues hacemos lo mismo que antes identificamos el mes de marzo en nuestra tabla que en este caso tenemos o bien el 7 que son las nonas o bien el 15 que son los idus y nuestro documento pone que son idus así que procedemos a aplicar la fórmula matemática 8 idus de marzo sería igual a 15 más 1 menos 8 que sería igual a 8 8 de marzo en este ejercicio coincide que el 8 idus de marzo supone el 8 de marzo en cuanto a los meses es fácil porque sus meses son los mismos que los nuestros en honor a sus dioses había otra forma de expresar el día del mes pero no te preocupes que esta es más fácil se trata del sistema de los días andados y días por andar siendo los días andados los días del 1 al 15 o 16 y los días por andar los que faltaban hasta el final de mes por ejemplo el 30 de abril era el último día por andar el 28 de abril eran tres días por andar mientras que el 5 de febrero eran cinco días andados en resumen los días andados eran la primera quincena y los por andar la segunda y por último en cuanto a los días de la semana pues igualmente fueron dedicados a los dioses 10 lunae 10 martis 10 mercuri 10 hobis 10 benedis 10 saturni y 10 solis y hasta aquí el vídeo de hoy hoy os he enseñado a realizar el cómputo o os he enseñado a cómo el del antiguo imperio romano se llevaban a cabo la cronología y os he enseñado mediante una serie de fórmulas cómo pasar el año imperial al cómputo actual que tenemos que se llama la era cristiana o la era hispánica si te gustó el vídeo y quieres que haga otros vídeos también computando con otros sistemas de datación cronológica porque la verdad este tema va para hacer una serie entera y ya este ha aparecido y ya este me ha parecido un poco largo déjamelo en los comentarios así que por favor suscríbete al canal que es muy importante para mí muy importante me ayuda a seguir creando contenido ya que esto este trabajo que hago merezca la pena muchas gracias dame un like de la campanita y nos vemos en el próximo vídeo chao